No sé si viniste el otro día a la teórica, pero... Viniste una cosa y es que lo que aprendáis, que sea mucho o poco, que lo aprendáis bien. Supongo que tenéis un buen recuerdo que es la sinestral de primero que habría probado, que no tenemos buenas notas. Por cierto, hablando de notas, ¿os podéis ordenar de mejor notas a peor notas? En Anatomía, en Anatomía del gobierno, ¿no? Anatomía. Si le pongo la nota a lo mejor de 6 con 3, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es de la manera que sea un bien? ¿Qué nos pasamos de la manera? ¿Eh? 3. 6. Entonces, ¿no podemos poner? ¿Es una nota? ¿No? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Quién sacó matrícula aquí? Que bien, nos fijaremos mucho en lo bien que sabe toda la anatomía en el año. Cualquier pregunta, ordenad rápido, tenéis dos minutos. ¿No te acuerdas? Lo que no se acuerda es un verso. ¿No te acuerdas? Lo que no se acuerda es un verso. 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 Gracias.